Nosotros necesitamos que esto vuelva a su normalidad. No es esto mucho más que lo que quiero decir, no es un acto político, es la vocación de los que están gobernando, en este caso el gobernador y el intendente, entiendo plenamente sus preocupaciones y sus necesidades y no nos vamos a detener en acompañarlos para encontrar soluciones definitivas para un Rosario que merece ser vivido y no estar preocupados como ha sucedido con el chiquito este el otro día, que avergüenza a la sociedad argentina toda no tener respuestas para darle a sus padres o a sus tíos o a su familia. Así que bienvenidos a Rosario, en nombre de nuestras fuerzas de seguridad damos por iniciada esta tarea, pónganse a trabajar con sus correspondientes responsabilidades en su franja de peñamiento y esperemos que los resultados nos vayan acompañando como todos esperamos, sea lo más puerto posible. Que Dios los bendiga. Bueno, ahí está el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, como dándole la bienvenida a los nuevos efectivos de seguridad. Perdón, el mismo Ministro que hace una semana instó al gobernador Perotti a que se arreglara con su propia policía, ¿no? No, y que dijo ganaron. Y que habían ganado los narcos. Bueno, mirá, algunas frases. Es imperioso que nos metamos en cada lugar. Ir hasta el hueso, dijo Aníbal Fernández. Es mucho lo que ha pasado. Queremos llegar al fondo de la cuestión. Van a seguir, prometió que van a seguir llegando más refuerzos de efectivos federales. La presencia de la UIF, de la Unidad de Investigación Estatal, es fundamental. Por supuesto, para, a ver, que alguien investigue el lavado de activos que hay en la ciudad de Rosario. Para cortar, además, el lavado de activos. Claro, por supuesto. De los narcos, entre otros, ¿no? Todos conocen lo que sucede. Démosle por terminado, de una vez por todas, a esta cuestión. Este no es un acto político. Y cerró diciendo, como lo escuchábamos recién, que Dios los bendiga. Bueno, esperemos que así sea, que no vuelva a ser otro discurso aspiracional en medio de una reacción que muchos dicen es tardía, pero por lo menos hay más presencia. También tenemos que empezar a ver qué significa ir hasta el hueso. Ir hasta el hueso, ¿qué es? Romper con los buques, meter presos a todos los narcotraficantes, cortarle los teléfonos en la cárcel, impedir que pergenien todos los actos delictivos desde la celda. Digo, ¿hasta dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir realmente hasta el final? Pero cuando haya un enfrentamiento, cuando haya un menor de edad armado, sabiendo que es un menor de edad armado, ¿cómo va a actuar la policía? ¿Cómo va a actuar la gendarmería? ¿Cómo va a actuar la policía federal también? ¿Qué respaldo van a tener si hay un enfrentamiento? Y hieren o matan a ese menor de edad que está vinculado a los narcos. ¿Qué hace la justicia? ¿Qué va a pasar con la justicia? El temor, el temor entre comillas digo, ¿no? De los efectivos de fuerzas de seguridad de todo el país, pero en este caso también. A ver, si actúo y tengo que utilizar mi arma, ¿termino preso? Claro, como muchas veces pasa con la policía acá, digo, ¿esta gente va a entrar a los lugares donde están los dealers? Como no debieron haber hecho los vecinos, pero, a ver, ya cansados de lo que les pasa a diario, y esto lo vimos hace dos días, fueron contra los narcotraficantes sabiendo las consecuencias que esto podía acarrear, son ellos, los efectivos de la gendarmería, los que los van a suplir porque es el verdadero papel que deben llevar adelante. Vamos a empezar a ver esto que quieren ver todos los argentinos, que les rompan la puerta y que los saquen con las esposas. Exacto. O sea, no hay otra, no hay otra. Y además también, ¿sabés qué? Todos los que vayan a quedar detenidos, ¿a dónde los van a alojar? Claro. ¿En qué lugar, en qué cárcel, si no hay espacio? Digo, ¿cuál es el plan elaborado para contener justamente todas las situaciones? Hasta la situación social. Mayores de edad que van a quedar detenidos como consecuencia de ser, o pertenecer a los narcotraficantes, o a delincuencia en general. Los hijos, ¿a dónde van? ¿Con quién quedan? Es decir, todo es un plan estructural. Sí, claro. La justicia, ¿cómo va a actuar? ¿Estaba la justicia ahí en este acto? La justicia, estamos hablando de Santa Fe, fundamentalmente. Sí, sí, sí. A ver, la mayoría de los fiscales, de los jueces, hoy te dicen que la policía en Rosario no regula el delito. Y esto está a la vista. Te agrego otro dato. El servicio penitenciario, donde vos decís, bueno, ¿dónde van a ir estos narcotraficantes que ojalá los saquen de las pestañas y de los búnkers? ¿Van a estar en un sector VIP? A ver, está hablando el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Ahora con la prensa, lo escuchamos. Bueno, ahora vamos a restablecer el contacto para poder escuchar mejor a Aníbal Fernández. Pero seguimos analizando este conflicto a partir de lo que viene pasando en los últimos días, la amenaza a Messi, la reacción de los vecinos, a la familia de Antonella Rocuzzo. Esto, esto que nos conmueve a todos, porque está dirigido a aquellos que están cansados de los narcos. Contra estos, contra estos energúmenos, contra quienes van a ir los gendarmes. Atención. ¿Y cómo van a actuar estos tipos? ¿Van a utilizar estas armas? ¿Van a huir? ¿Se van a esconder por un tiempo? Ese es el punto. Por eso digo, es todo un conjunto. La Fuerza de Seguridad, la justicia, la política, el gobierno nacional. Es todo. Esperemos a ver cómo lo distribuye. Esto ya se hizo, Guille. A ver, esto se viene haciendo. Claro. Es decir, si se va a aplicar la misma fórmula, en un par de meses vamos a volver a la misma situación. Y si los corren a los narcos, se van a instalar en otra provincia o en otra ciudad. Y eso no ayuda. No, por supuesto. Porque corres justamente el riesgo a otro lugar. Quiero abrir el juego para escuchar las opiniones. Sí, Clara. Sí, yo lo estaba escuchando atentamente a vos y a Javier. Y pensaba, ¿no? Lo que cuesta en la Argentina que se trabaje en comunión. Establecer acuerdos y que se cumplan. Porque esto lo sabíamos desde hace mucho tiempo que estaba pasando. Y, sin embargo, por parte de la política y de los distintos gobiernos, no sé cuál es exactamente el verbo, pero puede ser que se subestimó, se tuvo indiferencia frente a todo esto, hubo complicidad de determinados sectores. La verdad que esto llega a un punto donde hay que establecer acuerdos y cumplirlos. Porque en Argentina el tema es recurrente. No se cumplen los acuerdos. No se puede trabajar en conjunto. Ese es el problema que realmente tenemos en el país. Y estas son las consecuencias. Rosario, al límite. La sensación, Guillermo, es que siempre llegamos tarde. Siempre llegamos tarde. Y, además, los políticos nos mienten en la cara. Mira, estaba viendo en estas últimas horas las promesas de Hapkin antes de asumir. Yo soy la solución. Yo tengo todos los problemas para manejar la ciudad. Yo voy a terminar con el narcotráfico. Y el otro día terminó pidiendo ayuda de manera desesperada. En definitiva, la verdad que suena poco, ¿no? Todo suena poco. La verdad que esa es la sensación. Bueno, de igual manera también Perotti hizo campaña diciendo que iba a terminar, que iba a devolverle la seguridad a Santa Fe, donde Rosario obviamente está incluida. Lucio, a ver, el narcotráfico conlleva el negocio sucio y espurio de coptar soldaditos, de prometer plata fácil para los pibes, pibes que se atreven a todo, que por 5 o 10 lucas van y matan al objetivo que les indican. Acá se rompe con toda una estructura, afortunadamente. Ojalá esto pase, pero va a haber mucha gente que va a quedar bollando, ¿no? Como una moneda en el aire. Mirá, Guille, lo mismo que pasa en Rosario pasa en el Gran Buenos Aires y en otros centros urbanos marginales. Lo decía Daniel Arroyo cuando dejó de ser ministro de Desarrollo Social. Dijo, un pibe va a buscar un laburo en blanco o en negro, le pagan 50 mil, 60 mil, 80 mil, 100 mil pesos por mes, en el mejor de los casos y con mucha suerte. Un pibe va y es soldadito y es un dealer y es alguien que vende droga y gana 150, 200 o 150 mil pesos por mes. Entonces, ¿cómo haces...? Digo, porque esto ya se está pareciendo a la serie de Pablo Escobar, ¿no? Claro. Que es, donde el Estado no llega con respuestas adecuadas y donde el mercado legal no produce una buena calidad de vida, sí la produce el mercado legal y la narcocriminalidad. Disculpame, Lucio, el Estado llega, pero llega mal. Pero poco. El Estado llega con asistencialismo. Pero poco, claro. Que parte de los programas sociales, de los que hablamos permanentemente, que son programas sociales nacionales, llegan también a Rosario, como es la tarjeta alimentar. A ver, la gente... ¿Cuánta plata, Clara? Pero es uno de los programas más numerosos porque llega a 3 millones de familias en la Argentina. Pero está ausente porque esos chicos tienen que estar estudiando. Exactamente. Yo les pregunto. No soluciona la tarjeta social. Y lo vamos a seguir discutiendo. Lo más importante que va a tener que mostrar, o para mostrar este gobierno, es el asistencialismo. Y las fuentes de trabajo y la posibilidad de que los pibes terminen el colegio y encuentren una salida laboral. Claro. Ahora lo vamos a seguir hablando. Y la igualdad de oportunidades. Claro. Y la seguridad. Bueno. Porque el Estado solo llega poniéndote una platita a la cuenta todos los meses o el Estado también tiene que llegar con la seguridad. A esto no se resuelve con el tema del asistencialismo. Por supuesto que no. El asistencialismo fue el gran fracaso de la Argentina. Absolutamente. Este es uno de los fracasos. Bueno. Y el asistencialismo fue el gran fracaso de la Argentina.